Para conectar con un camionero, yo desde el programa, además de que tengo una audiencia muy grande de camioneros a los que le agradezco muchísimo el cariño y el compartir el programa y el sumarse a todas nuestras iniciativas, también me gustaría apoyarlos como ellos nos han apoyado a nosotros. Hay un grupo de camioneros que se queja de malos pagos, de que ahora en el tema de la cuarentena, que los camioneros son los únicos que están moviendo la economía de un estado a otro, pues se sienten que no están siendo lo suficientemente pagados, reconocidos, cuidados por las compañías que mueven las cargas y que ordenan hacer los viajes. No soy yo especialista en este tema, pero sí me gustaría hablar con una de las personas que está viviendo justamente esta experiencia y que tiene la denuncia. Bienvenido a Holota, hola, René Martínez desde las carreteras de Estados Unidos. ¿Cómo estás, René? Hola, 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 Ramírez, Ramírez. Ah, ¿y qué yo dije? Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez. Aquí dice Ramírez, Ramírez, esto fui yo que lo leí mal. Bueno, los 1.200 pesos que me dieron los dividí entre Sandy y... ¿Y Joani? Sí, que fue lo que me dijeron. Bueno, si quieres que hable con la mamá, te hago. No, chico. Te pido, te ofrezco disculpas porque llevas dos días esperando que te toque la llamada, pero es que este programa es así, voy de una cosa a otra y cuando vengo a ver ya me tengo que ir yo. No, pero lo más lindo es que rechacé la entrevista con El Mundo, rechacé la de Carlucho y rechacé también la de... La de la mamá, lo diré, lo dije, no, no, yo lo puedo traicionar a Ale. ¡Bravo! Sabes lo correcto, sabes que si te quejas con esa gente nadie va a oír la queja, René. Oye, hermano, te agradezco de todo corazón porque eres uno de los pocos medios que se ha interesado en los problemas de nosotros. Déjame parar un momentico, Ale, porque estoy manejando, mira. Sí, sí, ahoríate para que no haya peligro, por favor, para que nos expliques. Nos expliques bien qué es lo que está pasando. Lo que está pasando con nosotros es lo siguiente. En las cargas en Estados Unidos, no es como los países que los camiones trabajan para empresas. Aquí es un trabajo de propiedad privada. Tu compañía es tu negocio privado. Entonces, ¿qué pasa? Estas cargas las mueven los brokers, las ponen en un mercado, las ponen en una tablilla. ¿Me entiendes? Entonces, las tiran en internet. Nosotros cargamos naranja, lo mismo, de la Florida para California y de California para la Florida. Ahora, una carga de la Florida para California lo que nos pagan son unos 3 mil dólares. Escucha esto. Cuando la carga, por ejemplo, para California está pagando 11 mil o 9 mil dólares. Ok. Esa misma carga desde California para Miami nos la pagan bien porque está en el mercado. Entonces, ¿qué están haciendo los brokers, principalmente en la Florida? Te dicen a ti, hay una carga de la gana ahí que está pagando 3 mil dólares. La quieres, pero como no hay nada con qué hacer de la prueba, tienes que cogerla. Entonces, se embolsan esas diferencias que hay entre los 3 mil y los 8 mil que pagan la carga. ¿Entendiste? Sí, o sea que tu denuncia, a ver si yo la entiendo, René, lo que tú nos estás tratando de decir es que los brokers, las personas que asignan las cargas que toman y administran, que despachan las cargas desde el estado de la Florida, les están robando, según tus palabras, les están robando una parte del dinero que pagan los dueños de las cargas. La mayor parte, Ale. Mira, casi el te puedo decir sin temor a equivocarme. Casi todo el mundo en Miami tiene un familiar camionero. Miami, por per cápita, creo que es la ciudad que más camiones tiene, por per cápita, es familia. Y entonces dependemos de eso, muchas familias. Nos están matando. Y la culpa, la culpa de esto, René, pregunto yo, porque ustedes, todos los camioneros de la Florida, o la mayoría, o los principales, o los que más carga muevan, pudieran ponerse en 3 y 2 y decir, si no nos pagas la carga al precio original, no la tomamos. Es lo que han hecho mucho, Ale, pero que mira, muchos muchachos se están comprando camiones, dicen, ya yo soy camionero, no saben cómo se mueve el mercado, dicen, No, yo me la llevo. ¿Ya entendiste? Viene otro para allá que tiene 5 camiones y dicen, bueno, yo estoy moviendo 5 camiones. Me voy con algo y se la llevan siempre allá aquí. Toda la protesta que han hecho los camioneros en Miami, en Tallahassee. Y al final no se solverá, a lo mejor, como tú llegas tan lejos, a lo mejor a alguien nos oye. ¿Me entiendes? Entonces el otro problema que quiero hablar, fundamentalmente, porque las cargas en estos momentos, nosotros hemos puesto para resolver el problema de la comida y las cosas para la situación crítica que tenemos en estos momentos en el país. Estamos muy enfocados en eso. Es que no se nos está dando el interés que tenemos, por ejemplo, en la Florida, en la casa de nosotros. Necesitamos hacernos las pruebas, Ale. Ahora mismo yo subí con medicina para Nueva York. No me van a firmar, yo vi los muertos ahí cargándole camiones. ¿Me entiendes? Y tampoco tienen ustedes un sindicato, una unión que puedan, ¿tú sabes? No creo. Esa prueba, mira, el problema de nosotros, camioneros, lo tiene el alcalde. Yo voté por él, precisamente. Yo llamé allá al teléfono que pusieron del hospital Bosch. Llamé al teléfono que él puso. Supuestamente dice que ya está haciendo la prueba. ¿Y cuál es el problema? Me dijeron que yo era la prioridad. La prioridad era nada más bomberos, enfermeras y médicos. Le dije, yo, pero yo estoy en la punta del alcalde igual. ¿Me entiendes? Ahora mismo yo salí de un foco que es la Florida. O sea, voy para otro foco que es Nueva York. Salí de Nueva York y ahora voy cargado para California. Voy para tres focos, Ale. Y yo tengo que regresar a la Florida. Entonces, para entrar a la Florida hay un buen buen interesante. Hay una cosa que se llama la agricultura, que nosotros no podemos entrar. De otros estados, Ale, si no nos revisan los papeles ahí, nos revisan hasta el camión. ¿Por qué en esos puntos no nos hacen nosotros las pruebas los camioneros? Eso está, eso está, puede resolverlo el alcalde. Sería bueno que en ese punto de control donde le revisan la carga, también le jalan el test. Es lo que yo quería que tú me ayudaras en eso, porque estamos muy preocupados, Ale. Si a mí, por ejemplo, me da el síntoma de la carretera y me da los ángeles, como yo, me hago, pido para mi casa, me muero por el camino. ¿Me entiendes? Sí. Y es muy importante que las personas sepan que nosotros somos tan importantes como el médico, como la enfermera, como el bombero. Porque todos los alimentos que están llegando, el papel sanitario, las ensaladas, la leche para los niños, lo estamos transportando nosotros. Miren, son camiones nada más lo que es la carretera. Miren, camiones, mira. Día y noche somos nosotros los que estamos volviendo el país. Ustedes son los que mueven la economía de Estados Unidos en este momento. De hecho, el estado de la Florida no quiere cerrar, no quiere hacer el shutdown completo y dejarlo y dejar el estado incomunicado completamente justamente para que ustedes puedan seguir entrando las cargas y puedan seguir moviendo la economía. ¿Cómo no van a tener ustedes el respaldo de las autoridades para sentirse protegidos en la salud? A ver, es increíble. Mira, el, el, por eso ya hemos estado en este país. Muchas veces en la carretera, yo le tiré fotos y se la mandan siempre ahí. Lo que nos ponen los carteles, salen mujeres y niños, Ales, con carteles, diciéndonos, aquí tiene agua y comida en mi casa y baño. Le agradecemos lo que están haciendo por nosotros. Ustedes son nuestros héroes. Y eso vaya, nos ayuda, tú sabes, a seguir adelante porque en realidad es muy difícil. Nosotros en este programa, a todos los camioneros que nos ven y a todos los camioneros también que se conectan con nosotros y que mantienen la economía viva en Estados Unidos, les entregamos este aplauso. ¡Gracias, gracias, bro! ¡Tocame el pito, René! A todos mis hermanos, a la carretera, que se cuiden mucho, que está difícil la cosa y, y gracias a Ale una vez más por ser como eres y, y en realidad por preocuparte con nosotros. Gracias, papá. Y Ernesto se está haciendo su trabajo, créeme. Dale, Sandy. ¡Sandy! ¡Dale, gracias, Ale! ¡Dale, poca, un abrazo! ¡Saluda a mi novia, Jillian, ahí! ¡Gillian, besito! ¡La novia de René! ¡Cuídate! ¡Gracias, Ale! ¡Cuídate por ahí, René! ¡Adiós, nos vemos! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Las autoridades que ven este programa, tanta gente de la oficina del alcalde, tanta gente de la ciudad de Miami, tantas autoridades que monitorean y ven este programa y disfrutan este programa, a ustedes les pido, por favor, que ayudemos a estos camioneros a mantenerse seguros, a evitar que les pueda suceder en la carretera. Recuerden que el virus es asintomático en muchas personas, lo que no significa que en algún momento te pueda dar una falta de aire caerte, como vimos a la gente caer en las calles de China, como hemos visto a la gente caer en varias partes del mundo. Si eso le pasa a un camionero que no sabe que está infectado y que puede ir infectando a gente por otros estados, con quien haga contacto, con quien descargue una carga, con quien converse, entonces yo creo que no estamos haciendo el trabajo correctamente.